Bueno amiguitos, ya volvimos. Recordemos que el sentido de la vista nos permite observar nuestro alrededor y captar diferentes formas y colores. Listo amiguitos, todo lo que está en nuestro entorno lo podemos ver por medio de nuestra vista. Amiguitos, la vez pasada hablamos de que debemos ir al médico para que el doctor o el especialista nos esté tratando nuestra visión, ¿cierto? Por esa razón yo les quiero decir algo muy importante. Hay personas o seres humanos que nacen sin el sentido de la vista, por problemas en el embarazo o en su nacimiento. Hay otras personas que por alguna enfermedad o circunstancia de la vida han sufrido problemas y han perdido poco a poco su visión. Las personas que no pueden ver se llaman invidentes. ¿Cómo se llaman? Invidentes. Muy bien amiguitos. Estas personas utilizan un método que se utiliza para las personas que no pueden ver. Se llama el método del braille. ¿Cómo se llama el braille? Es un método que se llama el braille. Es un braille. Es un braille. Es un braille. Es un braille. Y encontramos en el sentido del oído diferentes sonidos que podemos captar. Estos sonidos pueden ser agradables o desagradables. Ahora que iniciamos el proyecto de la naturaleza, podemos encontrar diferentes sonidos de nuestro alrededor. que son agradables como es el cantar de los pájaros, el cantar del amanecer y todo lo que está en nuestro medio ambiente. ¿Listo amiguito? Los desagradables son aquellos que suenan muy feo y nuestro oído no resiste escucharlas.